Saludos a mis panas de gente beta Venezuela, aquí haciéndoles otro videíto. Bueno, vine a empacar para enviar unos peces a Ecuador. Por cierto, el amigo Fortex me estaba pidiendo dos hembritas de más, pero bueno, no pudimos. Fíjense cómo tenemos aquí la parte de cómo se genera el alimento, pues. Bueno, con desperdicios frutales o verduras y se empieza a generar todo lo que es la larva. Por aquí agua verde, por aquí las viuditas. Fíjense qué bonito cómo está con las algas, todo. Y aquí, bueno, purificando el agua. Vamos a ver por allá. Los vetas no se ven porque todos tienen agua negra. Esto, fíjense lo que le están echando aquí. Para que se genere la larva de zancudo y tener alimento para los peces. Aquí unos gupis, pero bueno, lamentablemente no enviamos gupis. Vamos a ver, por aquí también purificación del agua. Y aquí más agua para alimento. Estos peces comen más que todo larvas de mosquitos. Por ahí van a ser el gusano de avena, micro gusano. Por allá está el amigo, el mago Yeri. Y bueno, vamos a ver por aquí qué hembritas. Por aquí están los anillos. Donde están las hembritas. Hembras de todo tipo. Vamos a ver. Fíjense aquí. Se esconden. Estos por lo general aquí están sacando muchos fancy. Estos son transparentes y después van cambiando el color. Vamos a ver aquí qué tenemos. Aquí en este. Fíjense cómo están las hembras aquí. Estas son madrotas. Estas no. Las separan para... Tienen tanques específicos para hembras ya especiales que las hacen crecer para sacar cría. Muchos de estos peces se van a Ecuador. Con el amigo Cristian Cavave. De Quito. Y bueno, le iba a enviar dos hembritas más a Forte. Pero no se pudo. Saludos a todos los amigos de Colombia, República Dominicana. Mi México querido. Donde está viviendo mi papá con mis hermanos. Quizás en un futuro me tengan por allá. Viviendo en México. Criando peces en México. Miren esto. Qué belleza. Qué belleza de hembras. Estas son las madrotas. Estas si no las toco. No he podido agarrar ninguna. Una orange. Una chiquitita. Son... Son... Miren estas. Las Nemo. Y bueno. Todos estos tanques full de hembrita. Los machos los separan. Quizás quedan algunos machos ahí. Vamos a ver por aquí. Aquí preparando el micro... Micro gusanos. Lo acaban de montar ahorita con toda la avena. Y aquí los pedidos que se van para Ecuador. Aquí todos estos son machos separados. Machos separados. Pero bueno. Lamentablemente no se ven por el agua. Si no se los mostrar uno por uno. Y bueno. Así es el criadero. Lago Azul. Uno de mis socios. Este... De donde saco peces para la venta. Cualquier cosa se comunica conmigo en Venezuela. Enviamos a todo el país. Enviamos a Colombia. Y enviamos a Ecuador. Y bueno. Hasta un próximo video. Los quiero mucho. Oren bastante. Dios los bendiga.